Pobre Miseria, aquí siguiendo palabras en rojo en segundo de Juan, Juan 2, arrancando con versículo 13 a 16. Así es, Erní, y este pasaje tiene correspondencia con Mateo 21, 12 y 13, Marcos 11, 15 y 18, y Lucas 19, 45 y 46, porque hay otros detalles, sobre todo en Mateo, que no se dan aquí en Juan. Le voy a dar lectura a estos versículos que mencionas, es cuando Yeshua entró al templo en Jerusalén, todavía en pie, el templo de Herodes, o que había restaurado Herodes, y pues se relata este momento en el que Yeshua, enseguida de haber hecho el milagro de Cana, entra al templo, y esto es lo que sucede. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Yeshua Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas las siguientes palabras en rojo, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre, casa de mercado. Bueno, pues ahí hay que detenernos. Entonces, aquí se ha dicho de la ira de Jesús, pues lo decimos, no hay tal ira, es el cumplimiento del Salmo 69, 9. Este evento estaba profetizado, que sucedería, y Yeshua le dio cumplimiento. Viene del Salmo 69, 9. Entonces, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre, o sea, del templo, todavía en la tierra, casa de mercado. O sea, es obvio, eso ya era un mercado, era un chiringuito, era un burdelito, para que me entiendas. En el que lo último que interesaba, en realidad, era la adoración a Dios. Ahí lo que preponderaba era, pues el dinero, Ernie, el dinero. Y por eso es que Yeshua entra y dice, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre, casa de mercado. Ahora, ¿cómo hay que entender esto espiritualmente? Porque lo tenemos que entender espiritualmente. Ya hoy sabemos que Dios no mora en templo de piedra, el templo es la iglesia. Y cuando leemos estas palabras en rojo, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre, casa de mercado. Esto, por revelación, en el espíritu vemos que quitad de aquí esto, se refiere al pecado. Hay que quitar este pecado, ¿cómo? Venciéndolo. Porque no lo podemos quitar, sí someter, por gracia. ¿Cómo? Pues volvemos a lo mismo, viviendo en juicio. O sea, Yeshua no se agrada que una persona que dice que cree en él y que habla de él, vive en pecado. Es muy grave. Y hay millones de personas que se atreven a hablar de Dios, a traficar con Dios y viven en pecado. A lo mejor ellos creen que no, pero por sus frutos los reconoceréis. Entonces, yo personalmente, cuando yo leo esto espiritualmente, lo leo así, quitad de aquí, esto es quitad el anatema, quitad el pecado. ¿Cómo? Poniendo con Yeshua la carne todos los días. Porque el templo que somos nosotros es casa de oración. Entonces, quitad esto de aquí, es quitad al hombre viejo, echarlo fuera. ¿Cómo? Pues la única receta que hay, viviendo en juicio. Terminando este segmento, palabras en rojo. Sí. Cumplimiento de Salmo 69, 9. Y deciré aquí, somos del templo. Sí, eso es lo que... El espíritu está limpiando, quitando el pecado. Así es, o sea, somos el templo y nos quiere limpiar. Primero de culpas, de culpas. Lo que Yeshua hizo, lo hizo literalmente porque ese templo que todavía estaba en pie y que debía de servir a Dios, no estaba sirviendo a Dios. Entonces, lo que hizo fue cumplir el Salmo. Pero esto hay que entenderlo espiritualmente. Somos el templo de Dios y Yeshua dice, quita esto de aquí. ¿Qué es lo que hay que quitar? Pues el pecado, pero primero Él tiene que quitarnos las culpas. Y lo quiere hacer, pero pues lo primero sería reconocer que somos culpables. Porque ¿cómo puede quitar Dios la culpa si tú o yo no la reconocemos? A ver, ¿cómo? Un culpable es absuelto en el momento en que reconoce, no antes. Entonces, quitar de aquí esto es básicamente quitar el anatema. Ese anatema interno que es el hombre viejo y eso es lo que hay que hacer. Y vivir como templos del Dios vivo y no permitir que el pecado se enseñara de nosotros. Y vender, vender Dios. Exacto, también está ese aspecto muy importante. No usar a Dios como negocio, como muchos y muchas. No nada más los pastores en su propia opinión. Hay mucha gente que va a las iglesias para hacer negocio con Dios. Te doy 10, me devuelves 20. Amén. Todo mi miseria. Te doy 10, me devuelves 20.